No me pasa nada con Franco, nos vamos como amigos. ¿Como amigos? Como amigos, sí. Pero vos pensás que yo soy idiota, me la vas a vender cambiada, ¿no? No, 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 no se la voy a vender cambiada, se la voy a vender de otra manera porque yo si quiero apago la tele, si quiero le pateo la almeja y si quiero bailo y hago lo que quiero porque yo soy libre y hago lo que quiero. ¡Florencia! ¿Qué pasa? ¿Algún problema? Sí, el mismo de siempre, que sos una maleducada. Bueno, está bien. Permiso, vengo a buscar un video. ¿Un video? Acá lo tenés. ¿Un video? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? No, es el video de cuando éramos chicos, por favor. No, es el video del colegio de Nicolás que te enseñaron a limpiarle las antenitas a unas hormiguitas, un embol, un torre, peor que su adolescencia, me imagino. Un plomazo. Pensá muy bien lo que vas a hacer con Franco. Eso ya lo pensé, don Fris. Eso ya lo pensé.